Hola, muy buenos días. Tengan todos en esta mañana de jueves, ya a mitad de diciembre, me levanto con una frase en mi cabeza y es esta. No tengo una razón para estar desanimado ni triste, porque tengo a Dios de mi lado. Aunque hubiesen muchas cosas que no estén como uno quisiera, aunque existieran en la vida muchas situaciones que no estén tan acomodadas como uno quisiera, usted no puede, ni yo, perder de vista que ya tenemos lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, su amor y su gracia. Además, salvación y vida eterna. Entonces, eso debe hacernos reflexionar y debe hacernos dar gracias al Señor. Porque no hay razón, uno podría elegir muchas razones, uno podría pensar, me faltan cosas, me faltan situaciones por resolver, pero la más importante ya está resuelta. Así que, como bien decía Pablo, alegrémonos, gozémonos, alegrémonos en el día de hoy, porque es un día diferente, especial, es un día lleno de la misericordia de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar como empezamos ya, hablando acerca de Juan, el libro de Juan. Hemos estudiado el capítulo 1, donde Jesús se encarna, donde el pueblo le rechaza y Juan el Bautista aparece como su mensajero, señalando al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Luego miramos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, entre ellos Andrés y el famoso Simón Pedro. Luego, ayer hablábamos ya en el capítulo 2 del libro de Juan, que tenía dos historias justamente. Ayer el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, y hoy nos queda la segunda parte del capítulo 2, que es la purificación del templo. Si les pido que hoy en la noche, pues sigamos con el capítulo 3 del libro de Juan, para continuar entonces en el mismo orden y leernos todo el capítulo. Pero hoy vamos a hablar justamente de la purificación. Parece que Jesús hizo dos purificaciones del templo. En Juan 2 y en Marcos 11 también habla de una purificación. Parece que fueron dos. Vamos a leer en realidad al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Acá en Juan capítulo 2, dice la Biblia, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó ovejas, ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas, volteó las mesas, luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos le exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué dices? Se exclamaron, 46 años tardaron en construir el templo y tú puedes reconstruirlo en tres días. Pero cuando Jesús dijo templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también creyeron en lo que Jesús había dicho. Es bastante interesante notar que en el capítulo 1 Jesús va a una fiesta y convierte el agua en vino y aquí además tiene un enojo que afecta directamente el trabajo y el medio de sustento de unas personas que estaban en el templo. ¿Por qué digo que es interesante notar esto? Porque cuando hablamos de Jesús, la gente que quiere acomodarlo a su conveniencia solamente habla de su amor y su bondad y que no vino a condenar y qué sé yo. Y todo eso es cierto, pero también olvidan su justicia y la justicia de Dios no se puede olvidar. Él es amor y Él es justicia. Él es perfección y Él al mismo tiempo es lleno de misericordia, pero también lo que hace, lo hace de una manera perfecta. Entonces vamos a hablar de por qué Jesús hace algo como esto que a simple vista suena para los efectos de Él perfecto, está con celo por su templo para los efectos de ella, una afectación en su economía. Dice la palabra del Señor que Él entra al templo judío, que era el lugar más sagrado para los judíos. Irónicamente era sagrado, pero lo habían convertido en una cueva de ladrones. Justamente aquí es donde se les llama a veces a algunos líderes religiosos mercaderes de la fe, porque a través de la fe tratan de hacer un mercado vendiendo la palabra, vendiendo milagros, etc. De aquí es donde se saca a veces esto. Resulta entonces que estaban próximos a celebrar la Pascua. La Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta donde se celebraba la liberación que Dios dio al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Resulta que los judíos escogían el cordero el décimo día del mes y celebraban la Pascua final entre marzo y principios de abril. Entonces, para empezar, pues era un momento de celebración, un momento en donde había perdón de pecados, un momento donde el pueblo llegaba y peregrinaba a la gente que venía desde afuera de Jerusalén, los que vivían fuera de Jerusalén a ofrecer sacrificio por los pecados. Jesús, pues también se congregaba en el templo y llegaba puntual. Hay dos lecciones, hay que congregarse y puntual. Nunca usted llegue tarde, por favor. Él nos enseñó a congregarnos también, en casa se reunía, pero puntualmente iba a la sinagoga. Entonces, Jesús además tiene discernimiento y valentía. ¿Por qué? Porque encuentra en el templo algo que no debe estar allí y hace algo. Ayer compartíamos en la noche sobre esto, Jackie, Tiago, Fiu y yo. Y Jackie decía, qué curioso, porque cuántos años pasaron para que alguien hiciera algo. Cuántos años viendo lo mismo que está mal, pero la gente lo dejaba pasar. Y hablábamos que esto ocurría también a nivel de padres con los hijos, que ven a los hijos en una conducta errada, pero lo dejan pasar. Cuántos hijos podrían ver a sus padres igual, cuántos esposos a sus esposas, viceversa. Cuántas cosas en la iglesia donde usted asiste en esta verdad. Igual si usted nos visita de otra, que uno podría ver que algo no está bien, pero se deja pasar. Cuántas cosas yo podría dejar pasar de mi propia vida, que sé que no es tan mal. Pero hasta que tenga que venir Jesús y él haga algo. Entonces ellos, ellos, tanto los judíos, los sacerdotes, los mismos cambistas, los mismos que vendían las palomas y las ovejitas, ellos sabían que el templo era sagrado y aún así hacían negocios en él. Lo cierto es que Jesús se enoja. Recuerden que hay un enojo que es válido, es el enojo que se traduce como orge y está el enojo que se traduce como tumos de las palabras originales griegas orge y tumos. Orge es una justa indignación por lo malo. Tumos es una ira como ebullición, agitado, como aquella cafetera que usted pone con agua hirviendo, para hacer el cafecito y tiene un huequito arriba y comienza a sonar hasta que está hirviendo. Así es la otra ira, esa que explota, esa que destruye a todo a su paso. Pero la orge es una justa indignación. ¿Por qué Jesús se enoja tantísimo? Porque justamente él comprende que en este lugar lo único que debe haber es una actitud de adoración, de oración y absolutamente nada más. E incluso bota la fuente de ingresos de ellos, hace un hato de cuerda. Tanto es así que la Biblia habla del enojo que él tiene contra aquella actitud de la gente y tira y golpea y se va. Entonces creo que es un buen momento para hablar también del tiempo final. En algún momento Jesús vino a la tierra en paz, en un burrito, entrando a su pueblo, pero llegará un momento en la vida donde venga en gloria a tomar su reino, a pelear contra sus enemigos y vencerlos. Entonces no podemos olvidar las dos facetas. Por un lado se ha presentado como el Dios de amor, pero al mismo tiempo y en el mismo momento se presentó también como el Dios de justicia. Ahora, interesante, no sé si lo notó, ellos no reaccionaron. No fue que entonces se pelearon contra Jesús, no, no reaccionaron porque sabían que estaban mal. Ellos sabían que lo que estaban haciendo allí no era correcto. Jesús les dice saquen esto de aquí, esto no pertenece aquí. Jesús tuvo un santo celo, un celo santo por la casa de su padre. Y aquí fue donde los discípulos recordaron que es que tendría el celo de tu casa me consume, es la frase exacta que aparece en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que vienen las preguntas, son un par de preguntas que nos pueden ayudar a entender por qué hizo algo como esto y por qué ellos también lo permiten. ¿Por qué vendían animales en el templo? Le decía que en el momento de la purificación por parte de Jesús del templo era justamente una fecha solemne del año y cualquier judío piadoso de más de 12 años tenía que hacer la peregrinación desde el Imperio Romano, todo Palestina, todos los judíos que vivían de lejos, venían de todo lugar a ofrecer sacrificio. El problema era que muchos venían de muy lejos. Por ejemplo, imagínense que tengamos que ir a Guanacaste, ¿verdad? Hacer el sacrificio porque allá está el templo. Entonces yo, y no había carro, y no había tren, y no había avión, entonces tenía que ir uno caminando, hilos muy pudientes, un burrito, ¿verdad? Por allí, qué sé yo. Entonces imagínate lo que es caminar un día, dos días, tres días de camino, cuatro, una semana para llegar al lugar y ofrecer sacrificio. Los animalitos que ellos llevaban para el sacrificio llegaban muertos, o llegaban desechos, o llegaban con hambre, o llegaban secos de no comer, cansados del camino. Y la idea era que entonces ellos pudieran adquirir los animalitos allá en el lugar, que pudieran adquirirlo allá en el lugar. Entonces, resulta que la práctica que ellos tenían, digamos que era correcta porque estaban ayudando a que la gente pudiera tener la facilidad del animalito para poder ofrecer el sacrificio sin tener que traerlo desde acá. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos eran unos revendedores como esos de los estadios, ¿verdad? Que compran una entrada en cinco mil y depende de, la van dejando, la van dejando, no se la venden a nadie. Y cuando ya se agotan, la venden en doscientos mil, ¿verdad? Una cosa así. ¿Qué hacían esta gente? Bueno, se paraban en el patio exterior del templo y comenzaban a vender animales y hacían cambio de moneda, etc. Entonces, Jesús a esto le llama cueva de ladrones, porque no solamente cambiaron el uso del templo, sino que además se aprovechaban de la gente. Y lo más importante y delicado de todo, ellos estaban poniendo un gran obstáculo entre Dios y la gente. Cuando Jesús vino a ser un puente entre Dios y la gente, ¿cuál fue el obstáculo? Un billete. El obstáculo era que mucha gente llegaba y los precios que cobraban eran inaccesibles para ellos. Lo que cobraban era imposible de pagar. Entonces, imagínate lo que era caminar tanto tiempo para llegar allá al lugar y no poder ofrecer el sacrificio. Y justamente ese es el problema primario. ¿Cómo me acerco a Dios? Debes primero pagar acá, si quieres que Dios te perdone allá. Y si no tenían dinero, allá el dinero fue un obstáculo para que ellos se acercaran a Dios. Y el enorme problema de toda la historia tiene que ver con cuando alguien de cualquier lugar te pone un obstáculo para acercarte a Dios. Pero resulta que Jesús quitó los obstáculos, quitó el peso de cumplir todas las leyes porque no podíamos cumplir con todas las leyes. Siempre fallábamos en una, dos o tres o muchas y ya solo fallar en una nos hacía pecadores de todas. Entonces, el ser humano falla en cumplir las leyes y Jesús vino acá a este mundo para recordarnos que entre Dios y Él no hay obstáculo para el que le busca de todo corazón. Pero ahora ellos se encuentran con obstáculos, el dinero. Y el dinero no puede ser un obstáculo. Entonces, pacta aquí y yo te doy. Mire, eso no, no, vamos a, vamos a explicarlo bien. El cristianismo y el dar son indivisibles. Cuando nosotros damos, vemos bendición de Dios, es promesa de Dios. Allá en Nalaquías y pruébenme en esto, a ver si no derramo bendición desde el cielo y abro las ventanas. Cuando usted encuentra en la Biblia, dé con alegría, conforme a Dios, a usted le ha prosperado. El cristianismo y dar son indivisibles. Pero al mismo tiempo también, la mala actitud, la avaricia, hace entonces que se desvirtúe el camino acerca del dar. Y acá, pues, esto es lo que ocurre. Unas personas, ahí aprovechados del momento, comienzan a sacar el dinero de la gente que llegaba a ofrecer a Dios sus sacrificios y su entrega y su corazón. Nadie puede poner un obstáculo entre la gracia de Dios y el pueblo. Justamente es lo que llevó a Jesús a reaccionar con una ira justa, con una ira realmente justa. Ahora, está claro que no era todo mundo, ni siquiera los líderes religiosos. Eran los cambistas, era la gente mercaderes que se acercaron por allí. Está claro que eran ellos, no eran todos. Aclaremos que en el reino decían por allí, ¿verdad? Que en este reino siempre hay de todo, ¿verdad? Generalizar es un problema. Entonces ya ahora se ha hecho la famosa frase de que cualquier persona que esté en una iglesia inmediatamente mercaderes y no sé qué, dice la gente. Y es porque se han olvidado de verdad de que generalizar es pecado. Sí, puede haber gente aprovechándose de la fe, puede haber gente poniendo obstáculos para que otros se acerquen a Dios, pero recuerde igualmente que no podemos dejar pasar por alto esto. El mundo entero da siempre. La gente invierte en aquello en lo que cree, en lo que considera valioso. En eso invierte su recurso, en su estilo de vida, es lo más común. En un concierto, en un celular, en una moda, en un carro, en una fiesta, en una casa. La gente invierte en aquello que para ellos vale. Por eso la gente es muy dada a juzgar y a veces no mira para adentro. Porque el que no invierte en una cosa, invierte en otra. ¿Verdad? Entonces para unos es muy importante el celular, pero para otros la casa. Para unos es muy importante la casa, para otros el carro. Para unos es muy importante el carro, para otros cómo viste. Para otros no le importa la vestimenta siempre y cuando la muchacha ande bien maquilladita. Entonces resulta que la gente siempre invierte en aquello que cree. Igual nosotros creemos en el reino de los cielos, invertimos de la forma como la Biblia enseña, agradecemos a Dios su provisión, entendemos que Dios nos bendice, pero nunca podemos poner un obstáculo entre la gente y Dios. Y aquí está entonces el gran problema. Una iglesia en este caso debe tener siempre orden, transparencia, distribución integral de los recursos, las familias que trabajan en las iglesias, igualmente la gente de afuera debe recibir bendición. Pero el gran problema fue el despropósito. No hay mayor tragedia que algo que fue creado para una función se le dé una misión completamente diferente o contraria a la razón por la cual fue creada. Entonces, cuando Jesús tiene un celo santo por su templo a tal punto que hará lo que sea necesario para restaurarlo. El templo de Dios tiene por lo menos tres objetivos muy claros. Y termino diciendo esto. El templo de Dios tiene la misión de ser un lugar de oración, de ser un lugar de adoración y de ser un lugar para servir. Ahora, mire la parte importante para terminar. Jesús le preguntan cuál señal nos da si él dijo destruyan este templo que duró 46 años y yo lo reconstruyo en tres días. Él se refería al templo del Espíritu, a él, que él iba a morir, iba a resucitar y a partir de allí el Espíritu Santo habitaría ahora en toda su plentud en el ser humano. Y ahí reconstruyó el templo de Dios. Ya no aquel hecho de lujosas piedras ahora hecho de seres humanos. Un templo vivo, un templo espiritual. En este caso, pues, es importante notar que si Jesús purificó a aquel que era estructura, que era mármol, que era oro, si purificó a aquel, cuanto más no purificará este templo en el cual habita ahora. Ya no habita en templos hechos por manos humanas, habita dentro de los corazones. Y justamente buscará en nuestras vidas lo que estorba para que nos acerquemos a Dios y lo purificará y arrancará de nosotros aquello que estorba. Lo que pasa es que al mismo tiempo nosotros debemos hacer también la tarea de decirle a Dios Señor, como decía aquella canción de Marcos Witt, purifícame, purifícame, guíame Señor y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Ahora sí me acuerdo, tenía que tararearla para acordarme de la letra. Pero justamente es entonces la frase que deberíamos nosotros decir hoy. Purifica este templo, porque diríamos que tiene que ver esa historia conmigo todo. Hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y tiene cosas que estorban, atravesadas en medio. Y tiene actitudes que estorban. Y tiene situaciones que estorban, incluso la peor de todas, ¿verdad? Cuando nuestro templo no es una casa de oración. Eso es gravísimo. Entonces, si no está siendo usado este y su templo para los propósitos de Dios, cuidado. Porque el enemigo puede usarlo para sus despropósitos. Desde el momento en que el templo no se usa para aquello, para lo que fue creado, el diablo lo usa para aquello, para lo que no fue creado. Este templo es usado y debe ser usado siempre para orar, siempre para servir, siempre para adorar. Por eso el apóstol Pablo decía, presenten los miembros de su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Ese es su verdadero culto de cada día. Es cuando todos los días presentamos nuestros miembros como un sacrificio a Dios. Cuando este templo lo consagramos, lo santificamos y permitimos que Dios lo purifique. O sea, que arranque lo que estorba y lo que impide que yo me acerque al Señor. Lo cierto es que nosotros entonces debemos pensarlo de esta forma, como dice Primera de Corintios 3.17. Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Primero, termino, saquen esto de aquí, fue lo que dijo Jesús. Saquen esto de aquí, fue lo que dijo Jesús. Prácticas, conductas, pecado, vicios, vagancia, sexualidad sin límites, chisme, murmuración, críticas, mentiras. Saquen esto de aquí, resentimientos, dolores, añejos. Saquen esto de aquí, pereza, doble ánimo, inconstancia, frialdad, tibieza. Saquen esto de aquí. Tengo un enorme celo por mi casa. Mi casa tiene que ser llamada casa de oración, donde mi espíritu habite, donde las actitudes negativas no sean las que gobiernen, sino la presencia misma de Dios. Dice Primera de Corintios 6.11 Pero ya han sido lavados. Ustedes ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelvo y repito Primera de Corintios 6.11 Es que es algo que ya ocurrió desde el momento en que le aceptamos. Ya fuimos lavados. Ya fuimos santificados, hechos santos para Dios. Y ya fuimos justificados de nuestros pecados por la gracia y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto ya ocurrió. Ahora falta que vivamos en concordancia a esto que ya ocurrió. Dios nos ayude y nos dé la valentía para decir, Señor, necesitamos quitar de en medio lo que estorba para acercarnos a Ti. Vamos a orar. Y voy a pedirle, por favor, si usted gusta poner sus peticiones, si usted gusta, entonces pues vamos a orar juntos y pedirle a Dios que purifique nuestras vidas, que purifique nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús. Apenas vamos por el capítulo 2 de Juan y es necesario para nosotros que nos rebeles a Jesús, que toques nuestros corazones y nuestras vidas, porque sí, encontramos muchas veces en ellas, Señor, en el templo de Tu Espíritu, cosas que estorban. No es la primera vez que dando una vuelta por nuestro templo nos encontramos cosas que no deberían estar allí. En la antigüedad habían cambistas, pero ahora pueden ser tantas cosas que están atravesadas allí en medio y que no solo no me permiten acercarme a Ti, sino que además la gente nos ve e inmediatamente no se acercan a Dios por mi causa. Señor, perdónanos de todo corazón. Perdónanos por nuestras malas actitudes y perdónanos por no confrontar aquello que tenía que haber sido arrancado de nuestra alma. Perdónanos por las veces en que no usamos este templo para orar, para adorar, para buscarte. Hoy de todo corazón queremos, Señor, suplicarte, Padre Santo, que guíes nuestro camino, que guíes nuestra vida, que guíes nuestras veredas, Señor. Que nuestros caminos sean los tuyos, que nuestros senderos sean los tuyos, que nuestro corazón esté en concordancia con el tuyo, Señor. Y que podamos nosotros vivir bien, como Tú mandas. Cada palabra de la Biblia, cada lección tiene que ver con nosotros también. Son tus instrucciones, Señor. Son tus, tu fuerza la que nos dirige, tu palabra la que nos sostiene. Y esa misma palabra es la que anhelamos en nuestro espíritu. Perdónanos de todo corazón. Perdónanos, Señor, la falta de seriedad con la que a veces buscamos tu nombre. Perdónanos, Señor, la falta de prioridades claras que para tantas cosas invertimos la vida, pero para buscarte no. Perdónanos de todo corazón. No queremos que encuentres en nuestras vidas, Señor amado, cosas que no deberían estar. Hoy, Señor, pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que nos libres de todo mal. Señor, presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos delante de Ti. Suplicamos que nos libres del maligno, Señor. Que nos des gracia, sabiduría, entendimiento. Que nos des tu corazón, Jesús. Pedimos por nuestros hijos. Pedimos por nuestros trabajos. Pedimos, Señor, que hoy sea un día bueno, Padre. Oramos por Vanessa Mendoza. Señor, nos unimos para que su corazón sea sanado y restaure su vida, Señor. Y como ella lo dice acá, que Dios, que Tú arranques todo lo que estorba para que ella se parezca más a Ti. Pedimos por Cintia, Marco, igual, para que purifique sus vidas. Por Marielos, Ortega, Señor, por el matrimonio de su hija, sus nietas. Glorificate en ellas. Pedimos por Yurlandi, Señor, por la situación de la operación. Para que Tú ilumines a los médicos, Señor. Y ella pueda tener la operación que necesita en el nombre de Jesús. Y pedimos por el papá de Marco, igualmente, Señor. Para que este diagnóstico que le han dado, Tú tomes control, Señor. Y haya solución de parte Tuya para él. Suplicamos por Olga Lidia, Señor, para que le ayudes a hacer cambios alimenticios, Señor. En el nombre de Jesús y cuidar mejor el templo de Tu Espíritu. Pedimos por Elba, Señor, para que, por permitirle cumplir un año más a su lado. Que el rostro de Dios resplandezca sobre su vida. Amén. Que así sea. Suplicamos, Señor, por Maynor Segura, Padre Santo. Suplicamos por José Alexander González, que paz y el consuelo de Dios, la fortaleza, esté sobre una amiga que ayer perdió a su papito. Pedimos por Andrés, Señor, por la unión familiar, por unas situaciones que le están afectando allí, Señor. Que Tú te glorifiques, que les des sabiduría. Pedimos por Ana Mora, por Hilda, por el trabajo para su hija, gloríficate, por Andrea Hernández, Señor, para que limpie su vida de todo aquello que estorba. Por Joyce, falla, Señor, para que Tú le des pronta recuperación por la operación que le hicieron, Señor. Y gracias a Ti, la biopsia, dice acá, no fue maligna. Gracias, Señor. Pedimos por Gretel Porras, por Freddy Chinchilla y su familia, por Graciela Gabriela Barca, por la prosperidad de un negocio, por Ana Isabel, por el matrimonio de Randy Yarisa. Gloríficate, Señor, en el nombre de Jesús. Por Eric, que purifique su vida, Señor. Pedimos por Rebe, Maricel, Joyce Fallas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por Rocibel Fuentes. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por cada persona, por cada familia que hoy se conecta. Sean tus caminos sus caminos. Sean tus veredas nuestras veredas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, amados, por estar reunidos acá siempre, acá juntos para buscar del Señor. Recuerden, hoy en la noche leerse el capítulo 3. Vean que es más lindo. Usted lo lee completo y cuando yo le explico algunas de las cosas, pues le queda mucho más claro, ¿verdad? Me parece que es mejor no solamente venir hoy, sino venir ya con un capítulo estudiado. Entonces, todo el concepto le queda todavía mejor apuntalado. Yo siempre le explicaré algunas otras cosas adicionales que están en la cultura, en la sociedad o cosas que tal vez pueden sumarle a la comprensión de la interpretación. Gracias, Dios los bendiga. Recuerden, el sábado, el domingo, tenemos reunión en la iglesia y estaré compartiendo No Camines Solo. No Camines Solo. Dios les bendiga y que la paz del Señor nos acompañe a todos. Gracias. Gracias. Gracias.